Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce en la tuya Déjame que te tome de la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme pena Y si algún día diera Con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera siempre ese día Qué bonito sería Jugarse la vida Probar tu hereno Qué bonito sería Arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir De ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas Déjame que te comas Solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me confundo Gracias Si algún día diera Con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera siempre ese día Qué bonito sería Jugarse la vida Probar tu hereno Qué bonito sería Arrojar al suelo la copa vacía Arrojar al suelo la copa vacía Déjame Déjame esta noche Soñar 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 Contigo Adiós Contigo Contigo Amén.